Estamos en la línea al presidente de FAPROWAS, a Wagner Gomera. Gracias por conversar con nosotros, profesor. ¿Cómo está? Gracias a ustedes. Saludos a Andrés, a Evo, a Fafa, a Lomieda y a Lulita. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que están pidiendo al Consejo Universitario? ¿De qué se trata este descuento por horas no impartidas? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, le pedimos en la mañana de hoy, y afortunadamente hemos conseguido una respuesta positiva, de que revisemos el reglamento de control docente para convertirlo en un reglamento de tipo financiero a un control académico, y hoy se aprobó una comisión para revisarlo. Y además se aprobó que se han devuelto todos los descuentos injustificados, que se han dado básicamente porque la licencia médica o la participación en seminarios académicos o por la semana de examen, los bebeles, le pusieron, firmó y se fue. A todos los profesores que firmaron la primera hora, dieron su examen y se retiraron a corregirlo. Y era un grito, fue una cosa extraordinaria, fuerte que se produjo. Pero afortunadamente nosotros trabajamos los decanos, a los directores de escuelas, a la misma rectora, y hoy este reglamento ha sido enviado a revisión. Con lo cual nos da un tiempo para que terminemos con calma este semestre y podamos entrar el próximo año organizado, con ese tema resuelto. Hay muchos profesores, yo he hablado con algunos, vinculados a las áreas humanísticas, que tienen relativo nuevo ingreso, relativo digo porque algunos de ellos tienen dos años ya, o año y medio. Y hay un problema con el pago a los profesores que tienen esos perfiles, que son profesores de entrada reciente, y no les pagan. Realmente, incluso los que viajan al interior, apenas si le pagan las dietas, los viáticos, pero el salario tarda años. Ahora mismo hay gente que tiene, me dijo uno del área de letras, que tiene ya un año y dos meses que no cobra y está dando las clases. Me parece que ese es un caso bastante común ahora. ¿Cuál es la situación real de eso? Sí, en realidad la universidad debe 120 millones de pesos por ese concepto, y hay profesores... ¿A esos profesores? Sí, desde el 2016 y dos, sin cobrar. ¡Doy esa baila! Hay algunos profesores que desde el 2016 y dos, que tuvieron que financiar incluso los viáticos, o sea, los viajes al interior tuvieron que financiar. Entonces, esa ha sido una de nuestras propuestas, nuestra presión, porque es inconcebible que estés trabajando, resolviendo un tema en la universidad, y entonces tú no recibes la remuneración con reposición de tu trabajo. Le hemos pedido a la rectora que establezca un programa de pagos parciales, que le demos prioridad a eso, porque es insostenible para ningún trabajador. Bueno, pero yo quiero decirte que la UAS necesita una revisión de sus procedimientos y de sus métodos de trabajo. Es increíble esa información de dos años, sin pagarle a una gente que le está sirviendo. Es una locura. Claro. Es un tema básicamente presupuestario, es un tema de que la matrícula crece todos los años, y la universidad asume todos los estudiantes. Este año estamos en un tema de 73 mil nuevos estudiantes, y el presupuesto que hemos recibido es extraordinario para atender eso, que es un incremento de un tercio de la población, es de unos 800 millones de pesos. Eso son 9 mil y pico de millones de pesos. Pero la UAS tuviera más respaldo si le dice al país con transparencia, miren nuestra política de gasto. Que le rindan un informe a la gente para pedir la justificación de más ingresos. Estoy totalmente de acuerdo. Que ha sido la falencia de la universidad. Para sensibilizar y mostrar a la población cómo maneja cada sectado, eliminar distorsiones internas, transparentar su nómina, y con eso generar un gran movimiento para que esa inequidad que se comete con la universidad... La gente lo repartiría. Sí, definitivamente, Fafa, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y es algo de lo que este gremio, en esta gestión, está trabajando junto a las autoridades o presionando a las autoridades para que se coloquen en esa línea. Sigan por ahí. Muchas gracias, profesor Wagner. Gracias a ustedes, muchas gracias.